El día de hoy traemos para ustedes algunos datos acerca de varias escritoras mexicanas quienes han enriquecido a lo largo de varios años nuestra literatura. Iniciamos con Nelly Campobello, originaria de Villadeo Campo Durango, nació el 7 de noviembre de 1900. Narradora, poeta y bailarina, su primer libro de poesía fue publicado en 1928, que se titula Yo, versos por Francisca. Para el año 1940 publicó Ritmos Indígenas de México en colaboración con Gloria Campobello. Entre algunas otras de sus obras donde se retratan pasajes de la Revolución Mexicana, podemos mencionar Cartucho, Relato sobre la lucha en el norte de México, Las manos de mamá y Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa. Elena Garro, narradora, poeta, periodista y dramaturga que nació el 11 de diciembre de 1916 en la ciudad de Puebla. Estudió letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su primera novela fue Los recuerdos del porvenir, en la cual aborda problemas de la guerra cristera. Esta obra obtuvo el premio Javier Villa Urrutia en 1963. Sus obras se caracterizan por el realismo mexicano combinado con lo político y lo fantástico. Es considerada uno de los máximos exponentes del subgénero literario conocido como realismo mágico. Algunas de sus obras más destacadas son Testimonio sobre Mariana, La casa junto al río y Un corazón en un bote de basura. Rosario Castellanos Una pionera en la defensa de los derechos de las mujeres y pueblos indígenas. Rosario Castellanos nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México. Estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y su primer libro fue una novela, Balún Canán, que junto con Ciudad Real, su primer libro de cuentos y Oficio de Tineblas, su segunda novela, firman la trilogía indigenista más importante en la narrativa mexicana. Así también destacan entre sus obras Libida Luz, Oficio de Tineblas y El Eterno Femenino. Amparo Dávila, escritora zacatecana, ganadora del premio Javier Villarrudia en 1977. Se dedicaba a la escritura de poemas y cantos, aunque son estos últimos los que se conocen más. A partir del año 2015, el gobierno federal convoca un premio nacional de cuento fantástico que lleva su nombre. Entre sus publicaciones más destacadas podemos encontrar Salmos bajo la luna, Árboles petrificados, Tiempo destrozado y Música concreta. También te invitamos a que conozcas el trabajo de Fernanda Melchor y Valeria Luiselli. Eso es todo por ahora, pero te invitamos como siempre a que nos sigas a través de nuestras distintas redes sociales. Nosotros somos Cultura UAEH. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!